La Zona Cero 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 Porque realmente La Zona Cero 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 del español, del italiano y del francés, derivaba de esta palabra que era entre Europa y los cruzados. Luego ya Bernard Luís, en un libro que se llamaba Los Arabistas, era un gran arabista, pues ya confirmó y demostró que eso era cierto, y la publicación de una obra de un ustreco, Joseph von Hammer, que se llamaba Historia de los Asesinos, en 1818, bueno, pues hizo conocer a Europa Occidental cuál era la verdadera historia de este extrañísimo grupo de, bueno, de sicarios del viejo de la montaña, que eran conocidos solamente por las leyendas y las tradiciones. ¿Cómo vivían ellos? ¿Cómo era su día a día? ¿Vivían apartados? ¿Vivían escondidos del resto del mundo? No, no, lo curioso es que no, pero vivían, vamos a decir, vivían separados y ocultos de sus enemigos, como todas las sectas y todos los grupos. Pero respecto a... No, era una estructura feudal en la cual el señor de la montaña, el viejo de la montaña y sus grupos gobernabas una población que seguía dedicándose, obviamente, a lo que hacía, al pastoreo, a la ganadería, que es de lo que ellos vivían, eran como un ejército parásito, pero en ese sentido no se diferenciaba mucho de los turcos. O sea, eran un poco durmientes hasta que se ponían en marcha para la misión. Claro, no, no, había de todo, había como, como ha dicho Jesús, que era una estructura muy organizada, había de todo, desde los que tenían, obviamente, que proteger una fortaleza, hasta los que tenían como misión asesinar a un visil enemigo o al jefe de un castillo. Había hasta 10 fortalezas, por lo tanto, era una población bastante numerosa. O sea, no solo era una fortaleza, sino que toda una población, un poco repartida en un territorio, que ahora mismo estaría entre Líbano e Irán, que es donde tenía, pues, un poco su cuartel general. De hecho, Valdino II, uno de los reyes del reino de Jerusalén, los protegió. Los protegió durante un tiempo, intentó ayudarlos precisamente porque le venían bien como contrapeso a los mamelucos de Egipto y a los musulmanes que rodeaban y asfixiaban los pequeños estados cruzados. Se cargaron a uno de los reyes de Jerusalén, a Conrado de Moncadrato, en 1192. O sea, que daban a diestro y siniestro, tanto a los suyos como a los cristianos, ¿no? Por eso eran muy temidos, porque no mataban a un atlátere cualquiera, a un mercachifle, sino que iban directamente a la cabeza. Y en esto, Aladino se salvó de milagro. Descubrieron algo muy interesante que luego volvió, por ejemplo, Europa Occidental tuvo una enorme importancia en el siglo XIX, que es la búsqueda del asesinato de los líderes políticos, del líder. Ir siempre contra el responsable y olvidarte del pueblo. Porque sabían que hacían un daño tremendo y les organizaban la estructura. Casi son los inventores del magnicidio, en cierto modo. Sí, en cierto modo, el magnicidio como arte político, como arte, o sea, literal. El magnicidio ha existido siempre. Pero es que en el caso de los asesinos es que era el objetivo. El objetivo era descabezar los enemigos a cualquier nivel que buscaran. Podía ser desde el alcaide o el jefe de un castillo hasta el soberano de un reino. Iban a por él. No, pero es que yo lo que he estado documentando un poco, que eran perseverantes, ¿no? Que lo que hacían era, primero se suponía que decían de excusa que iban a por los corruptos, que a los buenos gobernantes no les hacían nada. Y luego pues se iban infiltrando esos asesinos y cuando no conseguían hacer la misión, pues si había desaparecido o le mataban, volvían a enviar a otros asesinos infiltrados hasta que conseguían al final ese fin, que era matar al que habían elegido ellos. Por eso eran temibles. En el momento que fijaban un objetivo, antes planificábamos bien la operación, el tiempo para ellos no existía. Es decir, si esa persona no conseguía su objetivo, iba a otro. Pero al final acababan matando al personaje que ellos querían. De hecho, Raimundo de Trípoli es otro de los que mueren en 1152 y era una de las personas que estaba de lo más protegida y de lo más salvaguardada. Y ahora han sido protagonistas de varios libros, ¿no? Creo también. Hay varias novelas, además. Les pintan como malos y como buenos. Depende de qué novela leamos. Lo que hay que leer, sí. Los Asesinos, protagonistas esta noche, con el viejo de la montaña al frente de ellos, por supuesto. En los monográficos, Jesús, Carlos, muchas gracias. Pues nos vamos con el alfanje, que creo que nos llaman en otra misión. Si habéis os afeitáis la barba, que ya se va notando. Bueno, porque ya no seremos el viejo de la montaña. ¡No! ¡Gracias!